Bueno amigos, nuevamente estoy ustedes en esta segunda parte de la planificación tándem. Entonces en el primer videito hemos hablado de lo que es la prolificidad, la fecundidad y la fertilidad. Hagan todos sus esfuerzos para que sus hermas tengan estas tres características. Bueno, entonces el sistema tándem hemos dicho cuando hay correlación entre dos y tres parámetros para lograr una producción constante. Entonces vamos a definir si vamos a hacer cerdos que tengan alta fertilidad, 2.35, 2.45 partos y el mayor número de lechones. ¿De dónde viene este 2.35 o 2.4 partos por año? Bueno, pues muy sencillo. La hembra gesta 114 días, tiene 21, 26, 27, 28 días de lactación y 5 días desde la lactación hasta que entre nuevamente en celo, de modo que el ciclo de la cerdas esté entre 140 y 145 días. El año tiene 365 días. Si yo divido 365 días entre ese espacio de lapso de producción de la hembra, que son 140, 145 días, me da 2.4, 2.5, 2.6, dependiendo de nuestro tiempo de estete y cuando entra la cerda en celo. Pero generalmente son 21 días, 114 días y 5 días son 140 días. De modo que una hembra puede parir 2.6, 2.5 veces al año. Pero esto más hablando de nuestro porcentaje de fertilidad. Yo cruzo 100, me pare en 95. Entonces, de ese porcentaje de 2.5, calculo mi porcentaje de fertilidad y sale 2.4, 2.3, 2.2, dependiendo de su trabajo de excelencia o de su eficiencia en manejar a la madre. Entonces, como verán, no es problema de la madre, es problema de su manejo. Ustedes tienen que manejar sus granjas con excelencia. No le echen la culpa a nadie. Ustedes son los culpables. Los chancheros somos bastante flojitos y queremos dejar las cosas en manos de otras personas. Ustedes manejen sus granjas hasta lograr la máxima excelencia, la mejor producción. Y una vez que lo han logrado, sí pueden exigir a sus trabajadores que hagan lo mismo. Pero no conozcan ustedes del tema y ponen trabajadores que no saben lo que hacen y su granja va de mal en peor. Entonces, ustedes son los responsables de sus propias granjas. Entonces, habiendo determinado los partos por año y el número de lechones, entonces yo voy a determinar cómo va a ser mi sistema tándem. Este cuadrito de aquí, que es un flujo de producción, está realizado bajo el sistema tándem. El sistema tándem pretende de que todo el año entero, todos los galpones de mi granja estén llenos. A mí me cuesta construir una granja entre 4.000 y 5.000 dólares por hembra para tener mi granja en infraestructura, galponería, mis hilos, etc. Entonces, no puedo yo estar desperdiciando teniendo mis galpones vacíos. No puede existir un galpón vacío. Tiene que estar todo lleno, todo bien programado. Yo tengo 100 madres, voy a lograr 20 partos al mes y voy a lograr un parto de 274 lechones cada mes. Y cada mes vendo 225 porque se me mueren en el parto un 10%, de ahí en el destete un 2%, tal vez un por ciento más cuando están todavía con 30 kilos y de ahí no se puede morir un cerdo más. Por lo tanto, de los 274 yo vendo 230 cerdos regularmente cada mes. Vendo 230, nacen 270 y entonces mi galponería está full, está llenita. Estoy optimizando en el sistema de excelencia toda mi granja. Tengo que tener un inventario de 1.570 cerdos cada mes. No puedo tener ni más ni menos cerdos. Si me va mal en mi fertilidad, tengo que construir una maternidad más. Ahora, hay un parámetro de las granjas tradicionales que dice no, los cerdos tienen que salir con más o menos 70 días con 30 kilos. Yo digo no, los cerdos tienen que salir en cama profunda, en el sistema de cama profunda, tienen que salir los cerdos con 60 días con 22 a 25 kilos. Porque el confort y una buena nutrición basada en aminoácidos bajo la tendencia de la proteína ideal, bien manejada, con energía, con amilopectina, que ya he hablado en muchos de mis videos, manejando la nutrición de forma de excelencia. Y yo tengo que destetar a mis animalitos con 21 días con 7 kilos. Y entonces, lo que tengo que hacer es que estos lechoncitos de 7 kilos lleguen en el menor tiempo posible a los 25 kilos, que es en la tendencia de cama profunda y manejando la nutrición de excelencia, en más o menos 60 días. Ahora, ¿por qué en el sistema tradicional tienen que tener 30 kilos? Porque van a ambientes donde están con pisos de cemento, pisos de rejilla, con malos olores, gases tóxicos como el amoníaco, el ácido sulfídrico, etc. Todos esos gases lastiman los pulmones, destrozan los alveolos de los cerdos y de la gente que trabaja y molestan a los vecinos. En el sistema de cama profunda no existe nada de eso. Y llegan los cerditos con 23 kilos en 60 días a una camita profunda, confortable, cómoda, caliente, que la van a poder tolerar fácilmente y no va a haber ningún tipo de estrés. De modo que no necesito que tengan 30 kilos con 22, 25 kilos. Inclusive con 20 kilos están confortables y tienen un desarrollo perfecto. Si le pelo en el desarrollo de los cerdos, le retraso el tiempo de llegar a los 60 días en vez de 22, 24, llegan 18, 17, entonces es mi culpa y tengo que tener uno o dos galpones más construidos de reserva, inclusive algunas veces hasta cuatro en un pésimo manejo. Si manejan el sistema tándem como está aquí planificado, entonces sus cerdos nacen, destetan a los 21 días con 7 kilos por lo menos. Hay granjas en cama profunda que ya están destetando con 8.5 en 21 días con apoyos de aminoácidos. La madre al parir los lechones ya cumplió. Ustedes tienen que hacer que esos lechones desteten con 21 días 7 kilos. No la madre, ustedes. Tienen que darles aminoácidos, tienen que darle leche concentrada, tienen que darle power milk, tienen que darle lo que quieran, pero tienen que atender a los lechones para que en el tercer día empiecen a comer balanceado, ya sea en papilla, ya sea en líquido o lo que quieran, y saquen sus cerdos adelante. No utilicen el concepto de que no, voy a utilizar un premix, voy a usar un pellet y ese pellet es maravilloso. No, yo tengo que preparar la comida adecuada a mis cerdos para lograr el destete de 21 días por lo menos 7 kilos. De ese modo voy a lograr a los 60 días tener 22, 24, 25 kilos. De otro modo no. Entonces está en mis manos. Debo trabajar con excelencia. Entonces el sistema tándem consiste precisamente en este cuadrito. Yo tengo 100 madres, por lo tanto tengo que tener 20 partos regulares. Eso quiere decir que cada semana me van a parir 5 madres. Porque si hago parir más me estoy generando sobre oferta de cerdos a la venta y van a bajar el precio. ¿Cómo logro que paren 20 cerdas al mes y cómo logro que hayan 5 partos? Estamos regulando y manejando las montas, tomando en cuenta su porcentaje de fertilidad y entonces yo tengo 100 hembras por 2.35 partos al año. Entre 12 me salen 20 y yo hago mis cruzas adecuadamente para que cada semana me nazcan 5 y esos 5 en un galpón manejando en el sistema todo adentro, todo afuera, con la mayor bioseguridad posible y bajo el sistema de cama profunda. Entonces eso es el tándem. El tándem es precisamente planificar, manejar todo lo que yo tengo que hacer con mis hembras bajo este sistema para tener la producción óptima. Eso es el sistema tándem. Ahora vamos a aprender en el próximo video cómo vamos a relacionar el sistema tándem con lo demás. Porque el sistema tándem me va a mostrar cuántos cerdos puedo yo vender, cuánto va a comer, cuánto necesito de comida de cada fórmula, etcétera, etcétera, que les voy a explicar enseguida. El sistema tándem entonces es una programación anual de mi granja que me permita en correlación a mis datos de fertilidad y de fecundidad y de hiperprolificidad para lograr un máximo y un óptimo, una máxima producción de mi granja de excelencia. El mayor número de partos, el mayor número de lechores, pero programado de tal manera que yo mismo no me genere una sobre oferta de cerdos al mercado y tenga un buen precio. Enseguida seguimos con el otro tema. Ya ven, ya venimos enseguida. Un saludo.